Hoy voy a pensar que algo mejor voy a lograr mañana Y hoy voy a llegar al corazón de todo aquel que ayer soñó Voy a pensar que algo mejor voy a lograr mañana Y hoy voy a llegar al corazón de todo aquel que ayer soñó Cogí las riendas, ya llegó la hora, rutilismo lo que toca, nace la ola Expando la espora por todo el planeta, el mundo en mi mano y mi hermano a mi vera Eterna primavera, nena, soy como la alergia, soy el principal artigio de una melodía regia Cómo expresar con palabra el sentimiento, eres mi cimiento, sentimiento Libre como el viento, siempre sediento, buscando más comida para este zorramiento Siento lo que siento, lo escribo y te lo cuento, yo te lo regalo, más si quieres dame un euro Lo hago a mi manera, nena, soy como sinatra, aparezco en mi presente y ahí está la magia Habrá cadabra, estilo, rancio en tu cara, a falta de uno o dos pelirrojos, ¿quién los para? Hoy voy a pensar que algo mejor voy a lograr mañana Y hoy voy a llegar al corazón de todo aquel que ayer soñó Voy a pensar que algo mejor voy a lograr mañana Y hoy voy a llegar al corazón de todo aquel que ayer soñó Voy a vivirlo todo como si fuera el último día en este globo Soy demasiado cómodo, solo corro y corro cuando me veo en el lodo No quiero tus planes, con los míos ya me sobro, sé de sobra que no cobro De momento veros, solo voy de bolo como cuando y donde quiero Acabé ya más quemado que el fondo de un tenicero Y es que el tiempo me demuestra que mi gesta es bien difícil, pero frágil no seré Llave potente como un misil y azul, no seas imbécil, defiende lo que más quieres Antes de que vengan quienes te hagan perder los papeles Yo también, pero no crecen de los árboles Yo amo el rap, pero no encajo entre sus cánones, tengo claro mis valores Y si vengo acompañado, esta vez inyecto nuevos ideales con mi hermano Hoy voy a pensar que algo mejor voy a lograr mañana Y hoy voy a llegar al corazón de todo aquel que ayer soñó Voy a pensar que algo mejor voy a lograr mañana Y hoy voy a llegar al corazón de todo aquel que ayer soñó Hoy voy a pensar que algo mejor voy a lograr mañana Y hoy voy a llegar al corazón de todo aquel que ayer soñó Voy a pensar que algo mejor voy a lograr mañana Y hoy voy a llegar al corazón de todo aquel que ayer soñó Deteni ott systems Eso está bien La idea y ayer soñó Y hoy voy a llegar al corazón de todo aquel que ayer soñó Voy a llegar al corazón de todo aquel que ayer soñó Bien jabón de todo aquel que ayer soñó Y hoyivedo con la opinion en el corazón Y communal para todo aquel que ayer soñó Antes de todo aquel que ayer se entreran